¿Cómo es posible que tú, ante una situación así, tú vayas a buscar un pariente y tengas que andar en la cárcel entera para ver si está ahí, después te encuentres con los... que no se sabe tampoco dónde está muchos de esos reclusos. O sea, por no... Ellos a veces salen a pasear ahí adentro. Pero eso dice mucho, hasta del sistema nuestro, o sea, el sistema automatizado es con gente y de perfil criminal, de gente que usted tiene que tener identificado, si salió, si entró. Y estamos todavía a ese nivel de anacronismo, que usted vaya y para buscar un recluso tenga que andar seda por seda con alguien asistido. Ese es el panorama de las deudas sociales que tenemos desde hace más de 30 años. Desde hace más de 30 años tenemos esa deuda social y todos esos problemas que no hemos podido resolver, lamentablemente. Yo entiendo que está en las herramientas para eso, yo entiendo que con más voluntad, determinación en ese sentido. Y recursos, porque cuando la Procuraduría dice que no tiene recursos, es para ese tipo de cosas también, ¿tú sabías? Claro, claro. Es para ese tipo de cosas, o sea, que no es solo para el ámbito de movilidad, no, 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 en todos los sentidos.